se levanta la remera y saca unos nunchakus y se empieza a producir un enfrentamiento que yo no entendía nada todo esto sucediendo en francés yo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo pero en un momento me dicen, corre y te metes en la galería y no salís y tuve que salir corriendo después no pude volver a pintar Hola, estamos aquí con Animal y Tolán es una chica argentina, actualmente reside en Vancouver nos conocimos en Madrid donde ella estuvo viviendo y ha hecho varios proyectos allí y normalmente ella trabaja con una especie de ilustración aplicada en paredes, la verdad es que personalmente es uno de los trabajos que a mi me encanta a Naza le f*** a tu trabajo y bueno, aunque no hemos colaborado sí que hemos hablado y hemos estado más o menos en contacto yo sí que he visto en tus redes esos trabajos que has hecho y bueno, muchas gracias por dedicar tu tiempo sobre todo porque los horarios son un poco difíciles teniendo en cuenta que estás en Vancouver pero la maravilla es que es en castellano y no tengo que hacer un esfuerzo infrahumano para tener que bueno, que hacer las preguntas en inglés es que eso con Kip Toe y con Mr. Kenji fue diferente tenés un poco más que preparar entonces bueno esto es un pelín más sencillo en ese aspecto pero bueno las primeras así como duda eso es cómo llevas el confinamiento o sea, es decir una persona que se dedica pues a pintar muros a estar en la calle y que digamos la calle sea el elemento principal donde se decora cómo llevas o donde se trabaja cómo llevas el estar encerrado en un espacio más pequeño y qué diferencia hay de cómo trabajabas en espacios exteriores a cómo estás en un estudio tan pues bien porque no básicamente porque acabo de pasar mi primer invierno en Canadá o sea que llevo cuatro meses encerrada en mi casa no por una pandemia sino porque afuera hacía no sé menos diez grados entonces no bueno no no estaba el clima para salir y además que también lo llevo bastante bien porque básicamente por los altibajos de la vida del trabajador independiente que digamos uno tiene temporadas en las que es la temporada alta y se la pasa viajando pintando haciendo cosas y después la temporada de las vacas flacas donde bueno toca sentarse a inventarse trabajos y cosas o sea ¿no? como que uno siempre tiene la parte de la actividad fuerte y después la parte de planeamiento y o sea la parte de buscar los próximos trabajos o sea va por lo menos yo no soy esas personas que a los que los trabajos le llegan mágicamente así del cielo sino que uno tiene que estar ahí digamos buscándolos a saco sí eso también eso es y luego por ejemplo ¿has visto alguna no sé más o menos diferencia entre estar estar tan cancelado a partir de estos proyectos o o has tenido bueno también me pasa esto que me acababa de mudar de país entonces o sea sí que claro todo lo que son viajes hacia otros países sí ahora no hay no hay nada claro pero pero igual digamos que estaba en un momento un poco parado así de proyectos porque también acababa de hacer este movimiento fuerte de cambiarme de continente básicamente entonces como que yo si bien algunos proyectos sí los trabajo a escala así internacional bastante grande pero esos son algunos yo mis trabajos por ahí más inmediatos lo que hacía era buscar en una escala un poquito más local y eso en un momento en el que me acabo de cambiar de escenario me encontraba por ahí en un momento más de estar acá no sé saliendo a conocer la gente la movida local y todo eso entonces bueno también y como en este momento acabamos de pasar el invierno toda esta movida de exploración de trabajo local me agarró en un momento muy muy bajo o sea que por eso te digo como que medio que no me cambió la vida de un día para el otro 180 grados tú un poco en ese aspecto creo que llevas más un poco el estilo como yo o sea yo por ejemplo sí que tengo sí que hay más trabajo en verano en la temporada de verano y mucho menos en la temporada de invierno la temporada de invierno es más para el estudio la temporada de verano a las festivales y para los la calle y el edificio y edificios y tal y claro en ese aspecto sí que es más o sea no obstante sí que los en general lo que yo sí que estoy viendo cuando hablo con otras personas que se han cancelado por unos se han pospuesto muchos proyectos o muchos trabajos y luego el trabajar en estudio o en espacio cerrado lo llevas bien o sea el trabajar con pinceles digamos más que con sprays y eso perfecto sí 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 de hecho estuve aprovechando o sea a ver la verdad también es que yo no tengo un modo de vida muy estable claro pero digamos pero un poco bueno no sé a mí me cuesta igual llevarlo porque lo siento un poco extremo digamos porque con esto de cambiarme de país y de escenario y de y también de un poco de modo de vida también de trabajo hace unos años atrás por ahí trabajaba un poquito más en digital cuando no estaba pintando en la calle y ahora por ejemplo en este momento se me dio por por meterme de lleno con los acrílicos y los pigmentos y estoy acá estudiando investigando de hecho mirá me estuve me estuve haciendo me siento así como en la escuela digamos pero estoy así como más explorando lo que es sí más tradicional pero porque se me dio ahora cosas de la vida entonces siempre me gusta estar con algo que no sea solo el mural investigándolo entonces bueno y para eso necesitas estar cerrado en un lugar y y sí que no no necesito un gran espacio de taller o sea el día que pueda tener un taller gigante para tirar pintura al techo genial pero de momento que no lo tengo porque nada eso ahora por ejemplo en Vancouver pensamos estar poco tiempo entonces tampoco me justifica todo el trámite de ponerme a buscar además con lo que económicamente es muy caro también ¿no? alquilar un espacio entonces nada con un rincón del apartamento yo me arreglo tengo acá todos mis dibujos pegados en la pared ahí mis cositas y bien con un escritorio mientras se pueda más o menos crear luego ya te apañas para ponerlo en algún espacio de todas maneras yo como residí bastante en Canadá en Vancouver y ya luego te pasaré por privados sitios donde se pueden ir y bueno digamos espacios compartidos que son relativamente económicos y tal ya te mandaré información aquí no tiene sentido aquí cuando estés normalmente o sea ¿cómo buscas la inspiración? o sea ¿qué diferencia ves entre trabajar en la calle a la hora de inspirarte y a la hora de desarrollar el proyecto también y trabajar en un espacio cerrado o sea es decir aparte de la comodidad pero personalmente yo cuando tengo que trabajar me gusta mucho andar me gusta mucho estar en distintos espacios sobre todo si voy a una ciudad nuevo ver qué cosas tiene tal mientras que en un estudio es completamente distinto ¿no? ¿qué diferencia un poco ves entre la calle y el estudio y luego qué es lo que te inspira cuando bueno o qué haces cuando por ejemplo no vienen ideas ¿no? no sé si hay algún momento en el que no vengan las ideas siempre hay algo siempre hay algo porque es un trabajo ¿no? o sea hay momentos en los que te puedes estar luchando y te venga la inspiración pero si no te viene lo mismo estás sentado en tu lugar de trabajo con tus herramientas haciendo lo que haces todos los días entonces siempre hay una idea de fondo yo trabajo un poco como con varias cosas en paralelo por un lado alguna cosa que me está sucediendo en mi vida en el momento y sobre todo que con esto de mudarme de país y estar viajando también entre distintos países siempre tengo como una tormenta de pensamientos y sensaciones que me atraviesan por lo general entonces ya de por sí eso siempre me provee de imágenes y cosas sentimientos sobre todo que después es muy fácil transformarlo en personajes o en colores ¿no? entonces de mi parte siempre tengo algo que no es un lienzo blanco digamos y después si a eso lo cruzas a la hora de hacer específicamente trabajar en la calle ya el hecho de tener una arquitectura particular ya te porque a veces tenés espacios súper raros o sea si te toca un edificio que es un cuadrado blanco bueno pero por lo general te tocan cosas que tienen que una chimenea que un agujero en el medio un chorizo así entonces ya de por sí la parte de la obra ya está hecha que es el lienzo el muro digamos ¿no? eso ya siempre la composición la forma del muro ya de por sí me empieza a dar como un ritmo en lo que es la composición o en qué voy a hacer y después lo que es el barrio y la gente por lo general eso es raro porque es algo que sobre todo cuando hago proyectos hacia distancia yo no tengo manera de ver cómo es el barrio antes de ir a pintar entonces yo por eso te digo que tengo que tener una cuota de una propuesta mía que voy a compartir con la gente y que sale de cosas que tienen que ver con sentimientos por eso te digo yo pongo un poco de mí en lo que pinto pero también porque siento que a todo el mundo le pasan sensaciones similares entonces no voy a caer con algo demasiado extraño o sea por lo general y hasta ahora me funciona o sea la gente por lo general cuando ve lo que pinto dice como que algo le resuena entonces digo bueno viste probablemente es como la música o no sé los libros esas cosas son más allá del barrio o las fronteras de los países cuando trabajas con los sentimientos la gente se puede conectar más fácil pero después cuando tengo oportunidad sobre todo cuando son trabajos a gran escala que tenés un yo por lo menos tengo un espacio muy pequeño para lo que es la improvisación ¿por qué? porque tengo que tener un plan de trabajo para hacer en tal tiempo una orden de pintura cerrada y hecha con dos meses de anticipación todo tiene que estar muy planeado entonces yo no puedo ir a ver cómo es el barrio para ver qué voy a pintar entonces todo eso ya está cerrado de antes y si puedo dentro del diseño siempre dejo un poquito de espacio para poner cositas que ocurren cuando empiezo a hablar con los vecinos cosas que veo del barrio eso va más como adentro del proceso pero sí siempre lo que me inspira son las historias de las cosas que suceden con la gente o sea tanto a nivel local de los vecinos del barrio las conversaciones que tengo con ellos bueno como también un poco lo que llevo yo encima y luego por ejemplo actualmente bueno ya más o sea sí que se puede decir que eres una artista más o menos conocida dentro del mundo del street art o sea hoy hoy por ejemplo estaba viendo global street art que es una plataforma que bueno trabaja en instagram en redes sociales y hoy justo subía una una foto tuya de uno de tus muros en estonia creo que era sí que es cierto que bueno es decir dentro de este mundillo que plataformas como global street art que es de las más potentes a nivel mundial se hagan eco de tu trabajo hombre sí que más o menos es tienes que tener cierta calidad para o sea entonces en ese aspecto sabes que o sea actualmente más o menos sí que se puede decir que eres una artista más o menos consagrada que sí que tienes proyectos y sí que la gente te conoce más o menos o sea yo sí que he hablado con artistas y más o menos te conoce la la duda es antes bueno antes de todavía estás digamos a lo mejor en el proceso de llegar a un nivel más alto pero antes cuando empezaste o actualmente haces proyectos que no te interesen mucho o has hecho proyectos que no te interesen mucho por el simplemente por o porque sea una cosa concreta que a lo mejor te interesa pues la ciudad el poder pintar en esa ciudad pero no lo que te piden o te interesa el proyecto pero no la marca para la que trabajas en fin has hecho algún proyecto que digas que te haya gustado o sea que te haya gustado artísticamente pero que que por algunas cosas pues eso la marca no te interesaba o que te han exigido ciertas cosas que no eran acordes con lo que tú pintas a ver sí pero creo que siempre está en uno digamos el poder decir si si algo vale la pena o no o sea como que te lo tienen que poner demasiado difícil para que eso realmente sea un peso porque a ver no sé por ponerte un ejemplo una vez me invitaron a un a un festival y que había como que las como te puedo decir las limitaciones siempre son como un poquito como una excusa como un ancla de decir bueno vamos por acá con este tema o con esta restricción pero por lo general nunca te restringen todo o sea nunca tampoco tampoco tiene sentido que te llamen a nivel proyecto así serio de trabajo para no sé ir a pintar qué sé yo un jamón hiperrealista en la puerta de una jamonería que no digo no sé por qué puse ese ejemplo pensando en España pero digo es como que siempre que te den una excusa vos podés decir sí sí perfecto bueno acá esto simboliza esto pero después en realidad si te si te llaman a vos es para que vos le pongas tu cuota de algo tu interpretación entonces está en uno el desafío de cómo puedes hacer algo interesante con algo que por ahí no suena no fantástico lo mejor siempre es cuando te dan 100% de libertad pero cuando no la hay ya te digo una vez como un caso extremo por ejemplo tenía que elegir de una lista de inventos húngaros tenía que elegir uno y creo que los que quedaban libres eran todos así como muy poco inspiradores digamos y el que más el que más divertido encontré era uno que era un elemento de la construcción que es como una especie de concreto de cemento que tiene no sé que una cosa de fibra óptica que la cosa es que pueden hacer paredes de concreto pero que tenga una cierta traslucencia era una cosa súper técnica o sea y así eran todos los inventos eran cosas como que yo dije bueno agarro esto y con esto hago toda una movida de que eran como que con unas cosas de transparencia así una historia que sucedía de un lado y del otro de la pared me inventé toda una historia que me la inventé en mi cabeza y vos decís bueno por ahí qué sé yo el elemento este de la de la construcción no sé qué tiene que ver con el arte ni con nada pero bueno también por eso uno tiene que tener imaginación ¿no? para sí luego también el hablar y con ellos puedes decir pues esto que no te gusta luego puedes llegar a un consenso también es cierto lo que has dicho es verdad si te llaman es por algo ¿no? y luego algún proyecto concreto que digas bueno no me interesa nada pero es que me lo o sea proyectos que incluso no que es simplemente porque te lo paguen bien o porque o cosas que no tengan que ver incluso con el con el mundo del arte que simplemente sea pues o sea yo por ejemplo actualmente combino un poco lo que es la publicidad con el mundo del arte puesto que actualmente no puedo vivir 100% del arte entonces combino esas dos cosas ¿no? y sí que hay alguna cosa he dicho esto también ¿para qué me he metido en este follón? que me llamaron una vez para una bolera y querían una cosa y digo pero habéis visto mi trabajo o sea pasa pasa mucho pasa mucho el habéis visto mi trabajo es una pregunta que yo me la encuentro preguntándome mucho también hay una persona que os ha recomendado en plan que le debe gustar lo que hago pero que a lo mejor no sé porque era como pinta unos bolos hiperrealistas aquí y bueno al final sí que lo hice como que no como que bueno dije bueno ya que estoy pues o sea ya está todo el material está todo hecho pues ya nos ponemos un poco pero es ¿sabes? a ver yo sí trabajé mucho con pero dentro de lo que es digital por ejemplo con diseño de personajes para publicidad para animación para lo que sea por lo general eran cosas que yo hacía y luego alguien lo hacía en 3D y todo metía yo hacía más los planos el diseño todo o sea sí son otras cosas que no son solo los murales que hago que tienen mucho que ver con lo digital con el dibujo digital que es básicamente lo que hice toda mi vida o sea mi mayor fuente de trabajo venía por ese lado y los murales era una cosa más de relax del fin de semana que incluso hasta como una antítesis lo hacía para olvidarme de todo el trabajo aburrido que hacía en la semana el fin de semana me iba a pintar así felizmente pero bueno después como que se empezó a balancear un poco distinto y llegó un momento en el que bueno sí que tomé la decisión de apostarle 100% a tratar de buscar más esos trabajos porque sí que no existe tampoco vivir todo el tiempo en un estado de éxtasis maravilloso ¿no? de amor en el arte pero sí que aprendí mucho por trabajar también en publicidad y con cosas que no me gustaban de que vos también lo que tenés que mostrar o sea si vos haces un trabajo que no te gusta y lo ponés en tu porfolio y después te van a llamar para hacer eso que vos no te gusta entonces digamos ahí fue que aprendí y dije bueno estas cosas no tengo que mostrarlas porque porque no me interesa que me salgan más de estas cosas entonces así como que de a poquito fui como que tratando de cada vez hacer menos pero sí sí no significa que que todos los trabajos sean maravillosos pero pero yo creo que tengo una actitud ante el trabajo que es un poco complicada que es que soy un poco intensa entonces la última vez fue no hace mucho fue en España que me habían hecho una propuesta de trabajo que sí tenía que ver con mural era en el espacio público y y era la propuesta la premisa era terrible porque era un choclo eran ahí fue donde me hice la pregunta de pero vos viste mi trabajo era un choclo de 100 metros de largo por uno de alto y en altura o sea era como todo una un borde de una marquesina de un mercado era una cosa que vos lo veías y vos decías yo esto tengo que ir a pintártelo todo de azul y ponerle dos flores no sé porque no o sea era un formato que era imposible y yo le decía pero no quiero ser digamos rude pero capaz que alguien con un estilo más geométrico alguna cosa más abstracta vos viste lo que yo hago o sea yo no sé cómo voy a meter personajes en un en un chorizo así y dije bueno pero viste pagaban relativamente bien y dije bueno bueno es un trabajo también uno no puede ser tan exquisito y la frase bueno es un trabajo ahí la aprendí de que cuando son murales en el espacio público no existe es un trabajo no existe porque después vos vas ahí con tu premisa de bueno voy a trabajar esto de acá no va a ser un proyecto maravilloso hasta que empezás a conocer a los vecinos y los vecinos siempre suelen ser un amor porque cuando vos estás pintando siempre sale lo mejor de la gente te pones a charlar te haces amigos y se convierte durante las semanas que vos estás trabajando ahí los vecinos se convierten en tu familia entonces vos después no podés pintarle un fondo azul con dos flores de porquería e irte porque eso le queda a la gente entonces es como que no es tan anónimo ¿entendés? no es que bueno alguien te paga y vos haces una porquería así sin alma y cobras no podés no podés porque ya te digo en el momento en el que hay gente involucrada en el medio y vos las conoces yo por lo menos mi actitud es yo tengo que darles lo mejor lo mejor que pueda ¿entendés? porque después yo me voy a ir pero esto le va a quedar a ellos que lo van a ver todos los días también te digo que has tenido suerte con algunos vecinos porque yo he tenido también en cada uno que madre mía o sea yo he pintado donde me lo han liado en plan de aquí ústalo y te cogen la pintura y se la llevan o te pintan el muro y bueno yo también he sufrido ataques ataques físicos he tenido he tenido problemones que han dificultado el trabajo que son externos que no tienen que ver con uno y su pintura pero digo son uno dos no sé son como casos aislados pero por lo general a nivel comunidad también también a mí me gusta mucho conversar con la gente yo tengo que medirme el tiempo de realización del mural y el tiempo a veces paso demasiado tiempo hablando con la gente y miro la hora y digo uy bueno te quiero pintar a mí me gusta mucho eso porque también como viajo es mi oportunidad para conocer realmente o sea no eso que viste de la ciudad y probablemente no te muestre ninguna foto de ningún monumento importante pero me voy a acordar de 15 20 vecinos de los que conozco cosas de su vida súper íntima viste entonces ya te digo en ese contexto cuando vos haces esa conexión después por más que las condiciones de trabajo sean una pesadilla vos ya te digo en ese caso en particular del chorizo además me habían dado una máquina porque para los 100 metros me habían propuesto darme un módulo de andamio y que yo lo vaya corriendo los 100 metros y saqué cálculos y iba a tener que subir y bajar unas 1500 veces para poder o sea con la pintura subiendo y bajando entonces les pedí una máquina y digo no mínimamente denme algo para que no tenga que estar subiendo porque no digamos no soy un robot y me dieron una plataforma elevadora pero que tenía cuatro patas que se atornillaban al piso y la máquina era un cuadradito así de medio metro por medio metro con donde no me entraba ni la pintura y eso subía y bajaba y yo después tenía que desatornillar las cuatro patas y con todo el peso de mi cuerpo empujar la máquina porque no tenía no tenía motor no tenía rueda no se podía desplazar entonces yo ya tenía que correr medio metro y atornillar las patas y volver a subir y pintar y así de a medio metro 100 metros entonces yo durante esos ¿qué fueron? 15 días no sé cuánto tiempo estuve yo trabajaba no sé 14 horas por día todos los días o sea ¿por qué? porque necesitaba compensar con mi o sea yo tenía que poner todo lo que faltaba a nivel organizativo de estructura de todo para poder hacer algo decente que le alegre un poco la vida a esa gente maravillosa que había conocido entonces terminé muerta o sea físicamente era muy exigente el trabajo pero a la vez después me puse a conocer a los vecinos hasta incluso pinté historias que me contaron o cosas que yo veía las pinté en el mural y al final por eso siempre como que las peores experiencias o las mejores terminan estando conectadas porque siempre hay una contracara el pintar en la calle tiene esas cosas o sea que primero que para bien o para mal están los vecinos que te pueden afectar o sea decir también es cierto de repente estás en el andamio o en la grúa y te sacan un café en plan o te traen agua o te traen comida o sea tiene cosas pero también es verdad y luego te exiges en plan oye que esto lo van a ver estas personas que no solo el cliente y luego también que bueno que tampoco puedes tener en cuenta la opinión de todos porque hay a quien le va a gustar y hay quien le va a horrorizar o sea en plan no sé en Venezuela con Nasa pintando la Nasa le decían tus dibujos son satánicos esto hay que una vecina dice esto hay que borrarlo y yo un edificio de cuatro o cinco plantas y Nasa no son satánicos una en fin una o sea el trabajar un poco en la calle sí tiene eso también es cierto que un cuadro lo pones o lo quitas si no te gusta o no lo compras o lo cambias y te lo han regalado o no lo pones en tu casa pero un muro de tres cuatro cinco pisos que son diez quince metros de repente el tío que vive ahí enfrente que lo ve todos los días no le gusta digo es una responsabilidad grande es una responsabilidad enorme por eso también yo creo que parte un poco hay muchas cosas que yo empecé a hacer intuitivamente porque porque me gusta como charlar con los vecinos por ejemplo pero después empecé a entender que para mí es una necesidad es parte del trabajo también porque si yo llego a un lugar sobre todo eso cuando uno no pinta solo en su barrio sino cuando por ahí se mueve en lugares donde uno es un forastero yo no puedo llegar ponerte una pintura e irme y si vos la entendés o no la entendés es tu problema a mí ya ya hice saqué la foto subí a mi instagram y me fui eso no funciona porque podés pintar la monalisa en un edificio de quince pisos que si los vecinos o sea para mí el éxito de una obra si es buena o no es buena en el arte público funciona a nivel de si los vecinos la sienten que es de ellos que les pertenece que son parte de esa obra eso es lo que determina si está buena o no más allá del virtuosismo de todo lo que vos quieras porque porque ya te digo no es una pieza en un museo entonces si vos yo por eso la parte de poder dedicarle un ratito a conversar con los vecinos a saber qué piensan a tratar de que entiendan que porque a ver yo por lo general cuando pinto sí que le pongo cosas de mi parte porque tiene que tener algún concepto de dónde parto pero siempre lo dejo muy abierto también a las historias que me puedan interpretar la gente y que me las cuenten y me interesa a mí saberlas pero me interesa también que la gente entienda que una obra no es una fórmula matemática que vos tenés que saber cuál es la respuesta pero la práctica por ahí nosotros ya estamos más acostumbrados pero cuando vos lo metés en un barrio donde la gente por ahí no tiene la práctica de ponerse frente a una obra y ver a ver qué sentimientos me provocan ni yo misma te digo tampoco no es que voy al museo todos los días pero bueno entiendo lo que es ponerme en ese lugar pero cuando alguien nunca lo hizo entonces por ahí yo creo que es un poco un trabajo una responsabilidad del artista poner a la gente en ese lugar y decir pero no como más informal de bueno y qué estás pintando y contame vos qué sentimientos te produce que por este lado de aquí de allá y ya es cuando la gente empieza como a ver que uno no muerde entiende que la pared no muerde y empiezan a entrar un poquito más y después por ahí esa vecina va y habla con otra vecina y al día siguiente tenés dos vecinas preguntándote qué tal y ahí para mí ahí está el valor realmente de lo que uno hace porque si no para si vos a eso no le das bola para eso quedate pintando cuadros en tu casa y no lo digo mal no lo digo mal o sea podés pintar unos cuadros maravillosos pero digo cuando vos pones esas cosas en el contexto de la calle lo importante ahí es la calle no tanto la pieza es una calidad mayor desde luego claro claro a mí me pasó lo mismo que dijiste de lo de NASA que una vecina en la pieza más grande que pinté que eran nueve pisos me salió una vecina que me dijo yo abro la puerta la ventana todos los días cuando me despierto y veo la cara del monigote ese que pienso que es diabólico porque tiene unos cuernos yo cuando me dijo me levanto todos los días y veo esos cuernos yo dije ay Dios mío pobre mujer y ahí le empecé a hablar terminamos siendo amigas me invitó a la casa ahora le encanta me manda fotos por mail en invierno en verano pero ¿por qué? porque me senté a hablar con ella o sea hombre y luego también hay mucha gente que es un poco por quejarse o sea luego con esta persona le explicas y al final sí que actúan bien o sea al principio es como muy claro vas ahí o sea y te dicen te van a pintar este edificio ese edificio es donde tú vives dices ¿qué me vas a hacer? luego al principio a lo mejor te dicen que no luego ya empiezan a colaborar y desde o sea yo he tenido desde las experiencias eso en ese aspecto más de gente más honesta y más buena a otros en plan que han sido unos bichos han robado pintura han hecho teníamos que desmontar y montar el andamio porque si no unas locuras en plan pero bueno es lo que tiene la calle o sea a pesar de yo cuando pinto un muro digo a veces el último no quiero más pero luego a las 24 horas a las 24 horas quiero otra vez o sea es decir quiero es adictivo o sea también o sea decir una persona que se dedica al mundo del arte es porque le gusta o sea no hay nadie que se dedica a pintar porque no le gusta ni porque quiere hacerse rico si lo puedes plasmar en un edificio en plan darlo digamos a una comunidad claro es un plus que tiene tiene cosas muy buenas y cosas que son que te complicas mucho la vida pero si es que me hubiera elegido otro trabajo luego otras dudas es que cuál ha sido bueno has estado en varios países desde China que has hecho varios proyectos Estonia Madrid Argentina supongo que habrás pintado por ahí también sí no tanto como quisiera pero sí y bueno distintos países de distintos lugares tanto de Europa como zonas como Asia y tal y cuál ha sido de las o sea las mejores experiencias que has tenido y la peor experiencia que has tenido eh es difícil pensar en una porque como te decía antes o sea por lo general siempre todo tiene así como sus contracaras digamos y y lo que sí como que también depende de qué aspecto o sea el aspecto a qué nivel a nivel psicológico a nivel organizativo físico porque no sé te puedo nombrar cositas por ejemplo no sé a nivel físico pintar y que me agarre un cambio de clima y estar en una tormenta de nieve donde se me congela la pintura y de verdad o sea sacar dejar el rodillo en agua y sacarlo y sacar el cubo de hielo así en el rodillo yo fui a Noruega y decir ¿qué estoy haciendo acá? yo ni siquiera soy nórdica ¿entendés? soy sudamericana me estoy muriendo de frío cosas así muy o lo opuesto estar en en Shanghai en no sé si fue agosto cuando fue era el mes en el que no tenía que ir porque hacían 40 grados centígrados y 200 de humedad nunca pensé que iba a haber un lugar más húmedo que en Buenos Aires y lo hay entonces y lloviendo todos los días entonces llovía y me ponía el ponchito de lluvia pero era inútil porque luego transpiraba tanto que abajo del poncho de lluvia luego estaba mojada por el sudor entonces no sabía si sacármelo y mojarme de la lluvia o ponérmelo y mojarme de sudor físicamente es o trabajar 14 horas todos los días sin parar durante dos semanas tres semanas no sé y luego decir bueno uno tampoco tiene 15 años entonces decir bueno no sé tengo que mínimamente tratar de alimentarme bien no sé tratar de cuidarme lo más posible porque después cuando toca el momento de estar pintando el cuerpo bien gracias o sea es como mucho maltrato y después no sé psicológicamente creo que lo más difícil que me tocó fue un año que tuve una seguidilla de esto de los ataques en la calle ataque no sé cómo llamarlo es ataque pero sí el cómo ponerte uno sobre todo con esto que te decía que a mí me encanta hablar con la gente es lo que más me gusta de pintar cómo prejuzgar el nivel de peligrosidad que tiene la gente que se te acerca a hablar porque eso es muy difícil porque vos una vez que estableciste contacto visual que ya te pusiste a hablar cuando después te das cuenta que es una persona peligrosa ya si ya hiciste eso ya es tarde ¿entendés? es como que vos el peligro lo tenés que ver venir desde lejos y cuando vos sos una persona que tratás de no ser prejuiciosa y de que pensar que todos estamos un poco locos ¿no? o sea ¿quién soy yo? para si yo no soy la persona más cuerda del mundo entonces yo soy muy de ponerme a hablar con todo el mundo y eso a veces es peligroso entonces y hubo un año que es o sea como que fue que me acuerdo que fue para mí un tema central porque dije bueno ¿qué hago? o sea porque la primera que me pasó fue en Francia me pongo a hablar te digo a hablar entre comillas porque esta persona me hablaba una mezcla de francés con senegalés idiomas que yo no entiendo o sea pero bueno no sé comunicado en el medio se metió una señora francesa que me traducía porque no sé bueno y el hombre este al principio me empieza a hablar como las personas por lo general que te dicen ay qué bien que estás pintando y después empiezo a poner pesado y un poco pesado y después empiezo a entender que hay como una motivación un poco más personal de esa buena onda y cuando ya lo veo que se pone demasiado insistente de que te ayudo a pintar bueno no gracias gracias bueno te invito a comer te invito a tomar algo cosa que en nuestra línea de trabajo es normal la gente y ya cuando cuando ya sentía que no que esta situación se empezaba a ir un poco más pido ayuda a los muchachos del festival que me vengan a ayudar a digamos a establecer un poco de distancia y este hombre cuando ve que viene otro hombre se pone en modo animal planet así macho contra macho compitiendo por la hembra y si si se levanta la remera y saca unos nunchakus y se empieza a producir un enfrentamiento que yo no entendía todo esto sucediendo en francés yo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo pero en un momento me dicen salí corre y te metes en la galería y no salís y tuve que salir corriendo después no pude volver a pintar después al día siguiente tuve que estar siempre pintando con alguien que me estuviera digamos acompañando bueno en fin una movida ¿eh? en Francia sí sí que encima que son todos viste así como suavecitos y después a las semanas y eso fue en un momento que fue como así cuando la época alta de que tenés así que te subís a un avión vas pintás pum vas bajás te subís a otro te vas a otro país y tu cabeza está así como que no paras estás de ruta de ruta y no alcanzás a procesar o sea no tenés tiempo ¿no? de ir a meditar lo que sucedió no es como ah bueno otra cosa y entonces después de eso estaba en Madrid haciendo mi primera exposición en la Sinton que era algo hermoso pero yo ya venía como venía como media agitada y todo y ahí en el momento ese coincide con Muros Tabacalera que es enfrente para los que van a ver esto y no saben es un evento fantástico con la gente más linda que sucede enfrente de la galería donde yo estoy haciendo exposición increíble lo que hay es el muro todo era increíble además todo con la gente hermosa yo por primera vez en Muros Tabacalera me di cuenta que Madrid era mi segundo hogar porque ya hasta ese momento digamos ya me había hecho mis amigos había conocido salía pintado pero bueno todavía era la argentina la extranjera y en ese momento ahí pintando y con los amigos que venían pasaban a saludar y que yo no sé ahí ya me sentía como en mi hogar fue muy hermoso en esa situación me acuerdo que viene una persona y me pregunta ay y esto lo pintaste todo vos y otra vez para los que no para los que van a ver este video Muros Tabacalera eran no sé qué eran 30 artistas no sé éramos un montón de artistas cada uno pintando un pedazo de de un muro que rodea toda la fábrica son 4 metros de alto por 3 de ancho o sea es decir y a lo mejor son 15-20 artistas o sea que éramos un montón y además que cada paño eran como éramos artistas distintos todos eran estilos claramente distintos pero además estaban los artistas ahí pintando entonces esta persona cuando me dice y vos pintaste todo esto vos sola y se refiere a y vos decís no mirá hay otra persona con un pincel en la mano pintando esa persona no soy yo y entonces yo digo uy bueno esta persona no está digamos entonces ahí empiezo a ver y después no sé qué otra pregunta me dicen me empiezan a decir cosas que no tienen mucho sentido y yo que esta cosa de los nunchakus había sucedido una semana atrás a mí se me dispara la alerta y le digo si no sabes qué discúlpame pero tengo que trabajar no puedo no puedo quedarme a charlar chao estoy ocupada estoy trabajando y me puse los auriculares y me puse a pintar y me sentí re mal re mal volví a mi casa y no sé si me puse a llorar probablemente pero digamos dije yo no soy esta persona ¿quién te cree? ¿cómo le voy a decir? tampoco es que lo insulté ni nada pero digamos para poner en contexto donde es Muros Tabacalera es una zona de Madrid en Embajadores que es un poco conflictiva también vamos a decir a mí me encantan las zonas conflictivas son mis barrios favoritos de todas las ciudades o sea no es no es peligroso pero que es un sitio o sea un poco que sí que te puedes encontrar algún tarado que o sea decir pero parece sí pero no sé no sé yo a mí no para sacar una espada pero yo que sé pues que a lo mejor bueno pero esa aldeita hermosa en el medio de los Alpes toda llena de franceses croissant y queso tampoco vos te vas a imaginar que te va a salir un chabón de las tortuganillas con un chaco y sin embargo salió o sea yo no no me fijo mucho y de hecho yo te digo me siento más cómoda en barrios un poquito más cercanos a mi hogar que en lugares así no sé suiza pero bueno más allá de eso yo lo que sentí fue esta persona no me está hablando en un lenguaje que tiene sentido común y yo reacciono bajándote la persiana diciéndote hasta acá trazo la línea y me doy vuelta y no me gusta esa sensación porque yo no sé o sea es el tema de lidiar la gente de la calle esto mismo que vos decís tiene sentido ¿por qué? porque la calle es el lugar donde vos no podés tener derecho de admisión vos no podés decir no, ¿sabés qué? vos no me gustás vos sos medio loquito vos sos medio peligrosito vos sos de una clase medio marginal no, no, no sabés que acá no porque es la calle es el único lugar donde todos podemos estar y me incluyo como se nos toca ahora no bueno, ahora no ay Dios mío no, no me sitúo en el mundo actual bueno ¿no? niños en nuestra época cuando se salía a la calle entonces porque no podés ¿entendés? no podés ponerte un alambrado para que no te moleste la gente que no te que te incomoda para que el artista pueda trabajar tranquilo no podés un poco sí porque a la vez también estás trabajando pero yo cuando estoy en algunos festivales y pues en algunas zonas que hay artistas que me encantaría hablar con ellos y preguntarles mil cosas pero entiendo que no o sea es su lugar de trabajo están haciendo un esfuerzo y no se tienen que bajar de la grúa ni del andamio para darme cova les miro si en algún momento coincido y se puede o me tomo un café o sea pero hombre también lo veo desde la visión del artista pero yo jamás le diría a una persona no me pondría a hacerle preguntas si está pintando si está descansando sí pero si está pintando en ese aspecto o sea es decir es cierto que en la calle es de todos pero estás haciendo un trabajo que requiere cierta concentración o sea que también hay que tener un balance entre lo que digamos puedes hablar con la gente y puedes tolerar de la gente y bueno como tú puedes trabajar con cierta tranquilidad o sea sí pero para mí yo lo veo como algo que es como una especie de superpoder digamos que tenemos nosotros no sí sí porque si vos te la pones hay un montón de gente que trabaja en la calle o sea y nadie yo creo que no mucha gente se le acerca a una persona que está trabajando en la construcción para ponérselo a hablar de la vida ¿no? y sin embargo conmigo lo hacen y puedes decir es un trabajo raro o sea es un trabajo entre comillas raro o sea es decir posiblemente el de la construcción esté ahí únicamente por dinero yo la gente que conozco que pintan muros no están generalmente únicamente por dinero están por otras cosas que les motivan que no es el dinero a pesar que el esfuerzo puede ser incluso superior al que construye o sea es decir algo algo tienen que tener esas personas como para que se les pregunte yo creo porque yo creo que tenemos que trabajamos con algo que tiene que yo por lo menos me considero que yo trabajo un poco con las energías de la gente o sea no me quiero poner mística pero está bien si trabajo con los colores la pintura todo lo que vos quieras pero eso no son elementos de construcción que vos decís yo con mi pintura voy a hacer que esta casa resista mejor las temperaturas no sé qué no sé cuáles para qué sirve lo que hacemos y para que provoque algo en la gente creo yo ¿no? entonces sí tiene sentido que la gente se ponga a hablar conmigo porque y a mí particularmente me interesa porque me interesa eso que te decía antes del diálogo el diálogo de lo que yo estoy haciendo con la gente entonces para mí ya te digo a veces cuando me doy cuenta que paso demasiado que el descanso ¿no? del cafecito ya se volvió que hace dos horas que estoy hablando con los vecinos digo me tengo que poner a trabajar pero no me gusta que haya como una burbuja de ¿no? de yo soy el artista soy intocable porque pertenezco a una esfera superior de que no o sea entonces en ese contexto no es lo mismo alguien que porque vos decís vos lo ves desde tu óptica no decís yo no sé si me acercaría o no a hablar pero yo te digo una persona que no tiene ni idea de nada que está ahí en la calle y ve unos colores y se acerca o sea no está pensando y considerando si vos estás trabajando o no si es difícil tu trabajo o no se acerca y te habla y a mí eso me gusta me gusta yo me siento muy cómoda en esa situación de hecho los trabajos más incómodos que recuerdo es cuando me ha tocado trabajar en áreas que están como más retiradas y que yo por ahí me paso dos semanas pintando sola y no pasa nadie y yo digo ¿para qué estoy haciendo esto? o sea de verdad que a mí me gusta el ida y vuelta pero como te digo tengo que juzgar cuando la persona es un vecino hasta ahí dentro de sus cabales o cuando es una persona que puede ser peligrosa ¿viste? y entonces bueno después que me pasó esto que ahora creo que aprendí un poquito a medirme a que por ahí si siento que tengo que poner un poquito de distancia por ahí no ser así tan tajante pero como que sutilmente hacerlo o no pero bueno es difícil y después de esa seguidilla que había estado una semana con la cosa esta física después el hombre esté en Madrid después de ahí dije como me sentí mal de haberle contestado así como muy seca dije no bueno yo no soy esta persona no quiero ser esta persona voy a hablarle no me voy a quedar aterrorizada por uno que me atacó y voy a voy a volver a ser la yo de siempre y al próximo mural que me toca me toca una persona que se obsesiona conmigo y que trabaja de voluntario en el festival entonces no puedo quitarme lo de encima y está a esta distancia hablándome todo el día todos los días 12 horas de trabajo y yo el primer día bueno le hablo y digo me parece que no estaba muy en sus cabales pero al segundo día ya no le voy a dar conversación porque no bla 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 al tercer día me voy a poner música no te ofendas pero me voy a poner música porque bla 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 y ya el quinto día con lágrimas en los ojos le dije a los organizadores necesito que me lo saquen un rato porque entiendo que no está del todo bien pero no puedo no puedo no puedo trabajar así me está volviendo loca no puedo por favor o sea y le inventan una tarea y le dicen que vaya a ayudar a no sé qué artista y el tipo se va cinco minutos y vuelve y a todo esto el otro artista me dice fueron los cinco minutos más largos de mi vida no entiendo cómo vos lo estás soportando y yo y yo porque entendía que no era una mala persona sino que no sé bueno tenía no tenía todos los caramelos en el frasco y se y se la había agarrado conmigo entonces no y viste es muy la verdad que por eso te digo psicológicamente también es complicado nuestro trabajo la mejor experiencia así que hayas tenido todas no es que es que viví también cosas muy surrealistas o sea estar en lugares no sé estar en el medio de las montañas en China en una aldea que para llegar tenías que pedirles instrucciones a los del pueblo las instrucciones era el segundo árbol a la izquierda un camino no existe en el Google Maps no hay forma de encontrar ese lugar y eran minorías étnicas que o sea como viste no es que uno por ahí no tiene mucha cultura de los chinos pero hay un montón de grupos distintos que tienen sus idiomas y estos tenían como una cosa que cantaban y que tenían como unos cantos así como medios como polifónicos y yo estaba ahí pintando y nos escuchaba cantar y era como que se me ponía la piel de gallina y decía ¿qué hago yo acá? ¿cómo llegué a este lugar? y estoy estoy pintando algo para ellos y esto es difícil de explicar porque es todo el escenario de estar así en un lugar súper rural sin entender nada nada porque no es que solo no les entendía el idioma no entendía las costumbres todo era nuevo todo era como si hubiera estado en otro planeta maravilloso y creo que China es de las cosas que más me han gustado tiene que ser bastante bastante guay la verdad es que Asia yo no he trabajado en Asia así que me me gustaría en plan atacar un poco Asia así pero sí sí entiendo un poco lo que dices el decir o sea como estoy aquí en medio como de la nada pintando no sé muy bien cómo lo interpretarán en plan hombre en general si cada viaje es como bueno es un pequeño regalo que te llevas y es una en general son buenas experiencias y luego no sé yo creo también te adaptas o sea aunque hayas tenido una mala experiencia siempre dices bueno a pesar de eso me ha merecido la pena yo por lo menos me han merecido casi todos y luego pues las últimas ya tres preguntas tres preguntas es bueno con qué artista te gustaría colaborar alguno que admirases que dices o sea en plan bueno pues con qué artista te gustaría eso o tanto ya sea en un lienzo o en un muro y luego en qué país te gustaría trabajar a ver lo de te lo contesto en orden lo de los artistas mira la verdad es que últimamente hace ya varios años que no no sé no miro mucho qué hay qué está sucediendo antes por ahí cuando viajaba menos y por ahí entonces mi manera de ver otras cosas era a través de internet cuando estaba en Argentina por ahí sí tenía así algunos así como qué bárbaro gente que me gustaba pero después cuando empecé a viajar empecé a conocer gente increíble en todos lados entonces me pasa que me gusta mucho como salir a ver quién está ¿no? o sea o a nivel barrio donde estoy viviendo o a nivel si es un festival mejor o sea me he encontrado gente que se me se me caen las medias de ver lo que hacen y por ahí que son conocidos o no pero yo capaz que no los conocía porque sí no sé porque ¿cómo conoces a alguien? que tenés que ver un poco las revistas no lo que hay no sé las revistas ay qué vieja Instagram qué sé yo Instagram las redes sociales antes yo por ahí sí seguía portales o cosas así que ahora la verdad es que paso muy poco tiempo en internet muy poco o sea de hecho debería pasar más pero no pero me cuesta entonces me gusta pintar con mis amigos y ahora por ejemplo mis amigos lo que me pasa es que los tengo todos lejos entonces realmente quisiera mucho eso ¿no? me gusta conocer gente y no tengo uno que te dijera ah es mi ídolo máximo mataría por pintar con él o ella sí ahora estoy con mi amiga Katy la K2man tenemos ganas de hacer proyectos juntos pero bueno estamos en países distintos y estamos ahí viendo cómo poder este elucubrar alguna cosa porque tenemos la esperanza de que o sea conocemos varias personas que hacen duetos o sea hay colaboraciones de artistas que se hacen pero poder hacer un proyecto y que te paguen dos pasajes de avión y dos grúas para hacer sí se hace a mí nunca me tocó pero me encantaría me encantaría poder así a nivel proyecto digo no por pintar algo grande sino por poder sentarme con ella porque la conozco y a escribir la teoría de lo que queremos hacer es aplicar a un festival a una residencia en plan diciendo que sois dos en plan vamos yo casi prácticamente o sea yo tengo menos trabajos individuales que colectivos yo creo o sea normalmente pues he trabajado casi todo con Naza y luego cuando o sea pues por ejemplo cuando me llamó Kip Toe pues pintas con él mientras que posiblemente a Madrid no me hubiese ido a pintar un muro también me llamó un chico de Brasil pues pintas con él es mágico eso sí que es mágico porque es que o sea el chico de Brasil sabe español pero no muy bien tampoco sabe inglés muy bien y era como bueno no hablamos pero hacemos unos bocetos mientras tomamos un café y nos pasamos tres días pintando en plan diez horas diarias pero da igual en plan qué maravilla entonces eso pero vamos si aplicas a residencias y eso sí que o festivales posiblemente no haya o sea planteas un poco el boceto yo creo que te piden vamos tienes cierto nivel no sí sí hay que sentarse y hacerlo o sea lo bueno sé que se puede o sea no me tocó todavía pero sé que se puede y me gusta pero también ya te digo me gusta mucho descubrir también por eso cuando voy a festivales otra de las partes que me encanta eso de viajar y todo es la parte social o sea cuando terminó la parte de pintar y vas de vuelta al hotel o donde sea que te estés quedando y empezás a hablar con uno o con otro y a mí me gusta mucho eso a veces por ahí intento investigar porque me pone incómoda cuando hablo con alguien que no sé qué es lo que pinta pero también me gusta eso me gusta porque o sea después de hecho me pasó y sí voy a dar un nombre de alguien que para mí que como que que no reconocía lo que hacía porque de hecho sí era alguien que yo admiraba un montón el Curiot que es de México que o sea conocía su trabajo pero no tenía ni idea quién era él o sea y coincidimos en un festival y yo me ponía en Galicia así va que ser amo Galicia amo a toda la gente como extraño España Dios mío y me pongo a hablar así con la gente había gente que también que por ahí no conocía tanto pero después vi sus obras y eran potentísimas estaba Saturno estaba Cinta Vidal ¿qué más? a mí eran todos monstruos yo no sé qué hacía yo ahí pero eran todos monstruos todos y me pongo a hablar con uno que parecía así re simpático y me pongo a hablar ¿qué tal? qué sé yo y después cuando le escucho el acento digo este es mexicano y me pongo a pensar ¿qué es el mexicano acá? y digo no te puedo creer y era esta persona que para mí era una artista de la hostia pero claro yo no es que me dijeron bueno te presento a fulano de tal y que vos decías ay tengo tantas preguntas para ti me puse a hablar como si fuera un vecino ¿entendés? y me encanta eso entonces por eso también en cierto sentido me gusta no saber mucho no estar muy al tanto claro digamos más conocer a la gente digamos ¿y país así que te gustaría hacer algún proyecto? me gustaría explorar más de Asia y también a África le tengo ganas pero le tengo un poco también de que no sé qué onda cómo o sea no sé cómo será no sé cómo será hay algunas zonas en las que no sé el tema de ser una mujer viajando sola ahí estuvo hay un festival en Marruecos que luego lo tengo que mirar además me lo pidió Kenji también lo miraré bien pero también Nina Mada que es una bueno es japonesa pero vio en Barcelona esta chica estuvo pintando ahí también han pintado gente Aris estuvo pintando ahí o sea ha pintado gente digamos de nivel y el festival tiene que estar guay es en Casablanca y bueno posiblemente no creo que haya muchos en África muchos festivales a pesar de que está lleno de países pero en general o sea Boa Mistura han ido pero creo que todo con la embajada no sé o sea no sé cómo está el tema pero pero sí vamos lo que pasa es que hay lugares que por ahí y mirá que ya te digo yo soy sudaca o sea que no es que te digo ay le tengo miedo al mundo no pero pero sí que hay lugares que cuando vas es como que si vos no conoces a la organización y te puede es una ruleta o sea te puede tocar me ha tocado de que llegas y de golpe no hay tenés que dormir en el piso no hay ducha no hay estás no sé como en un campamento te invitas artistas internacionales que se tienen que tomar un avión para venir o sea no muy loco y sobre todo que cuando estás en un país donde no hablas el idioma no conoces la cultura sos una mujer sola en la calle sola sin un teléfono que funcione o sea estás como ahí digamos a la buena de Dios que estás vendida si ocurre algún problema sí y problemas o sea ya te digo si quieres después te saco la agendita de historia porque las desventuras de las cosas que suceden en la calle o sea no son millones entonces cuando en esas circunstancias vos no tenés alguien con quien podés contar porque la organización resulta que no es gente seria o no es gente no sé que entiende muy bien todas las cosas que pueden salir mal es complicado entonces cuando estás en un país que más o menos entendés un poquito más los códigos culturales o te podés comunicar con la gente te sentís un poquito más como bueno si pasa algo qué sé yo me las arreglo pero a veces cuando estás en lugares que no o sea cero es un poco entonces a la vez son por ahí los más interesantes entonces no sé yo creo que cualquier país nuevo que no conozco es un destino al que me gustaría ir solo por conocer por conocer algo nuevo y luego ya sí la última pregunta ¿cómo te ves en un intervalo pues eso de 5 o 10 años? o sea porque más centrada en el estudio en el digital en pinceles en murales o vos ni te lo planteas yo tampoco me lo planteo mucho no me planteas si dejaría de pintar y me centraría en la publicidad solo pero en este momento te voy a decir que no puedo concentrarme más que en el o sea no es porque de golpe me puse zen y aprendí a vivir en el momento es porque si mirás por la ventana y dices Dios mío no sé qué va a pasar o sea mañana estamos en el apocalipsis tampoco estamos en el apocalipsis sí 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 estamos en el apocalipsis yo estoy lejos de casa en un lugar que no uy es complicado pero no mira sí que lo digital por ejemplo que es lo que lo que me mantuvo a flote casi toda mi vida ahora lo tengo más bien como una herramienta que me permite bocetar ajustar y hacer es como un lápiz y una goma sí ahora me encuentro un poco más explorando una cosa que tiene que ver con cuando hice mi primer exposición ahí en Madrid que fue sentarme por no sé meses a poner todos los lienzos en las paredes y ponerme como a dialogar con ellos y a pensar una línea de trabajo que quería hacer eso yo nunca nunca lo había hecho porque no no era artista así de bellas artes yo hacía cositas por ahí pero nunca me había puesto a hacer una línea de trabajo y ahora en este último invierno me puse acá me senté a dibujar viejitos y estuve como por un lado investigando como leyendo no sé libros de como es neurociencia psicología cosas así como muy voladas mentalmente y poniéndome a anotar conceptos y cosas como trabajando partes teóricas por un lado por otro lado trabajando con pigmentos y cosas de teoría de color y cosas así como puras duras de la pintura y por otro lado tratando de combinar todo eso con cosas de mi vida para hacer como una serie de cosas pero vos decís que estás haciendo una serie vas a hacer una exposición no, no sé no sé estoy viendo para dónde quiero ir porque como que uno va haciendo pasitos yo al principio quería pintar pintar y viajar ese era un sueño de mi vida quisiera pintar y viajar bueno cumplí un poco el sueño no tiene fin no tiene fin pero si me muero mañana digo bueno ese lo tildé de la lista has viajado mucho tienes muchos murales en muchos sitios y todo se lo debes a la pintura si se puede decir que lo has hecho sí a ver si hubiera tenido que pagarme los billetes para ir a explorar el mundo ni hubiera podido pagarlos ni tampoco hubiera llegado a esas zonas a las que llegué porque son zonas que no son turísticas entonces no, no, no yo me considero feliz de verdad o sea si mañana me voy me voy feliz pero cuando cumplís un sueño también el día después no hay un día pero cuando lo vas entendiendo decís uy ¿y ahora qué hago? ¿qué hago? entonces estoy ahora tratando de o sea sé que la parte de murales es muy exigente físicamente pero también por eso empecé a ir al gimnasio a cuidarme lo que como empecé a tratar de preservarme para tirar unos añitos más pero no sé qué formato va a tener lo que haga si va a ser en cuadros si va a ser en murales o si va a existir una nueva forma de arte no lo sé pero sí me interesa hacer una investigación un poquito más de más conceptual si se quiere ¿no? de qué es lo que o sea ya entendí me autoconsidero un artista cosa que me llevó años entender ¿no? y ahora estoy entendiendo la responsabilidad que conlleva eso entonces ahora que entendí eso digo bueno ahora me tengo que sentar a ver qué es lo que quiero transmitir al mundo y es algo o sea fuerte ¿no? y que te den piezas como edificios o cosas así es como que digo bueno toma te doy esta responsabilidad y vos fíjate qué es lo que querés decir entonces los próximos años voy a seguir trabajando qué es lo que quiero decir y todas las cosas que voy aprendiendo tratar de ponerlas en forma visual pero sí sí seguramente seguiré o sea nunca uno abandona las cosas el arte el arte está claro que no se va a abandonar pero es cierto que va va evolucionando o sea es decir de repente a lo mejor sí que o sea yo noto mucho que cuando estoy mucho pintando espacios fuera he hecho mucho menos el estudio ahora que estoy todo el rato en el estudio por la cuarentena vamos o sea voy a coger la pintura y voy a pillar el primer muro que haya entonces es un poco y luego cuando mezcles todo pues a lo mejor no sé hablando con otros artistas han dicho que les interesa mucho trabajar con arcilla algunos me han dicho dice pues empezar a hacer trabajar en volúmenes de 3D pero físicamente o sea es decir la escultura cosas así pues lógicamente si te has metido en el mundo de arte y ya estás metido de lleno ya no sales o sea ya esto se va pero es un poco como crees que puede llevar esa evolución dentro de que no se controlan los ríos o sea que el cauce claro y además dentro de lo que es digamos el arte público me pasa mucho que cuando estoy encerrada en la casa y entonces estoy ahí tacataca tacatataca y después cuando sale un mural es como bueno mañana necesito la orden de pintura no me pará pero para hacerte la orden de pintura tengo que hacer el bocete tengo que calcular bueno bueno sabes que tenés dos días para hacer en mi casa tengo un mes para hacer un cuadrito así o sea y entonces cuando yo creo que lo que nosotros trabajamos en el estudio por decirlo de alguna manera después hay que tratar de agilizar los procesos para llevar ese contenido a la calle porque la calle tiene para pintar la calle no hace falta nada salís y pintás pero bueno si después querés hacer un contenido que tenga un poquito más de trabajo ese trabajo no es instantáneo entonces digamos los tiempos del taller no son los tiempos de la calle entonces para poder pasar de un lado a otro también creo que ahí hay algo que yo no tengo resuelto pero ni por lejos o sea no me encantaría poder seguirlo descifrando para poder transmitir un poco más fácil todas estas cosas que uno se encuentra pensando en la solitud de la casa pues nada más o menos ha llegado esto a su final vamos ha sido con la que más está hablando normalmente suelen durar 40 minutos ay no quiero saber cuánto porque quiero mucho una hora y cinco minutos y siete genial o sea para mí vamos y nada pues simplemente agradecerte que hayas dedicado este tiempo también pues los horarios son un poco difíciles y nada pues muchas gracias la verdad es que tu trabajo a mí me encanta ahora pondré cosas luego en el vídeo cuando lo edite y tal para que vean las cosas que haces y nada si alguna vez nos vemos por Madrid Europa Vancouver Latinoamérica o Asia pues nada ya veremos y se pinta un mural o si no no de todas maneras en Swinton Gallery sí que coincidimos una exposición colectiva que con no sé qué marca Pentel creo que era una marca de el color de la imaginación sí entonces pero bueno pues eso pues nada que muchas pero coincidir así de cafecito solecito si se puede vamos yo perfecto así que muchas gracias por todo y por tu tiempo y nada continúa pintando y no dejes las redes sociales que están muy bien y de tu trabajo también mola sí hay que hacerlo hay que hacerlo bueno nos seguimos hablando y a ver si se nos da pronto de cruzarnos vale un abrazo chau chau chau